Tenemos hasta el momento doscientas diez mil doscientas trece muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de ciento veinticuatro mil cuatrocientos diecinueve, teniendo doscientos setenta y siete casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados cuatrocientos veintiséis distribuidos en veintiún municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos noventa pacientes hospitalizados nueve. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de dieciséis mil cuatrocientas diecinueve, teniendo una defunción en las últimas veinticuatro horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias, gracias, doctor.